Vamos a hacer margarina o mantequilla casera con aceite de oliva y grasa de coco Vamos a necesitar un cacharrito con tapa para guardarla después Una batidora y una espátula para trasladarla Para hacerla solamente necesitaremos el aceite de coco y aceite de oliva virgen extra Y quien quiera una cucharadita de sal Vamos a ponerle esto aquí, como veis está muy blandita, entonces no hace falta calentarla Vamos a añadir el aceite de oliva Así que la mezcla la vamos a guardar con el aceite de oliva virgen extra Y la vamos a guardar ahora en la nevera Cuando empiece a formar unas capas blanquecinas, lo sacaremos de la nevera y lo volveremos a batir Ahora nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!